Ropa para mí y los niños. Desayuno para los tres en casa y tentepié del cole y oficina. Recoger al vecino que hoy toca llevarlo al colegio. Mochila de esas colares para tenis. Tengo que comentar mi nueva idea para el proyecto en la reunión. Tendría que acabar el trabajo de ayer para que me diera tiempo a entregarlo antes de salir a mediodía. A ver si puedo hablar con recursos humanos para que me den el día de la semana que viene que han puesto la reunión del cole. ¿Hace falta comprar algo para el almuerzo? Sí, tengo que ir al supermercado. Tengo que llamar a mi madre para recordarle que después de comer vamos a su casa para que se quede con los niños. Que no me olvide de preparar la ropa de muda limpia para después del tenis. Lo primero que voy a hacer es descongelar la cena en el microondas. Que no se me olvide recoger la ropa tendida. Cuando llegue papi le tengo que pedir que la doble y la guarde. Ay, que no se me olvide que hay que rellenar la solicitud de materiales para entregar en el colegio. Mañana es el último día. Mañana tengo que... Algo... Gracias por ver el video.